Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Metro Fire llevó a cabo la quema de vegetación en dos áreas del Condado de Sacramento, debido al aumento de incendios forestales en esta zona y con el objetivo de ayudar a reducir los futuros incendios que se puedan producir. El Cuerpo de Bomberos fue partícipe como parte de su preparación y, por otra parte, el sistema del aeropuerto también está colaborando en este proyecto. El proceso de ayuda financiera y de becas en la UC Davis ha estado retrasado por un par de meses, así que estarán otorgando préstamos a corto plazo sin intereses para que los estudiantes, al iniciar con sus clases este próximo 19 de septiembre, puedan pagar sus libros, comida y la renta. Por otro lado, funcionarios del campus aseguran que las solicitudes se seguirán procesando para al menos tener el 50% de estas ya listas antes del 22 de agosto. El arte continuará siendo parte de la ciudad, ya que está por iniciar el Festival del Mural de Sacramento, en el cual cerca de 12 muralistas de todo el mundo, incluyendo cuatro artistas locales, estarán encargados de transformar las paredes blancas en murales artísticos. Las ubicaciones de estos murales serán presentadas en una rueda de prensa el próximo 22 de agosto. Dicho festival finalizará con una fiesta en la que los fondos recaudados serán destinados para los programas de educación artística en escuelas locales. Continuaremos esta semana con temperaturas en los dos dígitos, ya que en Sacramento y Stockton estaremos en los 90 como máximas y en los 50 como mínimas, y para Modesto tendremos altas en los 90 y bajas en los 60. Que tenga un excelente día y gracias por sintonizar Telemundo 33.